hola mis amigos mis amigas cómo están cómo están un fuerte saludo a esta hora de la tarde desde san francisco gotera y nada más y nada menos pues de que ya nuestras amigas las tamaleras ya se están incorporando poco a poco verdad de voladas de voladas así como está la cuestión estamos nuevamente y con los elotes los tamales la montuca es así excelente excelente ya todos los días van a estar viniendo desde cuándo se incorporaron desde la semana pasada así que amigos y amigas pues aquí están los exquisitos tamales mire que siempre siempre los están extendiendo por esta esta es la zona de los tamales de la gran ligia verdad la mera matriarca de los tamales así que la montuquita siempre a dos por el dólar los tamales a cuatro por el dólar y los elotes a tres por el dólar pues amigos ya saben mira que están estas muchachas con todo esperándolo pues porque la vida tiene que continuar y los tamales no pueden faltar en la mesa así que a cada uno de ustedes pues aquí saludándoles saludándoles desde la almera entrada de san francisco gotera aquí en la almera san francisco así que muy buenas tardes un fuerte saludo hasta donde nos ven muchas bendiciones cuídense mucho